La instalación es rápida y sencilla. Puedes aplicar un adhesivo en la parte posterior de la lámina y presionarlo firmemente contra la superficie, asegurándote de que esté alineado y nivelado correctamente. Una vez que el adhesivo se haya secado, puedes aplicar un sellador alrededor de los bordes del panel si así lo deseas, esto para obtener un acabado más limpio. Con un trapo húmedo basta. Cada placa mide 1.22 metros por 244 centímetros. Cada placa pesa 18 kilos por la calidad del material. La competencia no te ofrece esa calidad. Sí, se puede perforar para colocar un armazón que vaya sujeto al muro o estructura que se haga por detrás. Contamos con muestras y envíos a toda la República Mexicana. Sí, nos pueden visitar en nuestro showroom ubicado en la Ciudad de México. Aquí te dejo la dirección, donde podrás conocer nuestros modelos, muestras y ver las instalaciones.